Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Pumping Simulator 2 y aquí estoy un poco después de haber jugado un poco fuera de cámara. He jugado dos días del juego fuera de cámara, ¿vale? Y habéis visto la pasta que tengo. Tengo 9.548, te voy a decir que venga ya esto, ¿vale? Tengo 8.000, ha bajado ahora un poquito porque he copiado el combustible, ¿vale? Y tengo que hacer una cosa sí o sí porque no sé qué está pasando. No sé si es porque cada vez que hay más gente pasando por aquí, pero se está empezando a buguear. Esto no será mejor al revés. Solo se abre hacia aquí. Oye, aquí falta un esto, tío. Hola, señor. Pues se está empezando a buguear la inteligencia artificial, ¿vale? Antes, en el día anterior a este, el que pone combustible se había quedado aquí parado totalmente y la energía la tenía el 76%. Sí que es verdad que ponía que estaba como intentando coger algo, pero se había bugueado, ¿vale? He añadido unas cositas, ¿vale? He añadido aquí lo de que no fumen y dos papeleras y aquí he añadido las papeleras que me faltaban, ¿vale? Solo eso. Y no he tocado nada más porque eso quiero grabarlo. Ah, pues vale. Puede ser que se me bugue esto. ¿Qué tal, señora? ¿Y ahora tengo otro aquí gratis? Pues sí. Este no lo compré antes yo, ¿eh? Vale, tengo 8.000 pavos y lo que voy a hacer... ¿Dónde vas? Que ya no hay nadie. Que vengas aquí. Es que es subnormal. Vale, lo que voy a hacer es... Había pensado en actualizar de jugador en... No, perdón. Había pensado aquí en actualizaciones de estación en más empleados, pero son 2.000 pavos. Entonces lo que estoy pensando es empleados de mejor calidad, ¿vale? En plan de actualizarlo varias veces y despedir a los que tengo y comprar gente mejor, ¿vale? Porque los trabajadores de nivel superior son 20% más rápido por nivel. Así que vamos a actualizar este. Vamos a actualizar este. Vamos a actualizar otro. Ah, por culo. 800 pavos. Vale, y ahora vamos a despedir al bombardero, ¿vale? A tomar a tu puta casa. Y vamos a contratar... Son 32 pavos, sí que es verdad, ¿eh? Vamos a contratar al bombardero, que venga ya. Voy a ir poniendo yo esto. Mientras viene y demás, ¿vale? Porque si no, van a tardar un huevo aquí. Voy a poner estos también. Y conforme pasen los días, pues iremos colocando los otros también, ¿vale? Bueno, ¿viene el señor o no? Aquí viene, aquí viene. Tú puedes, crack. Inactivo. Bueno, empieza a moverte. Ahora imagino que irá mucho más rápido lo hacen las cosas. A ver, quiero verlo. Quiero ver si va más rápido. Hostia, sí, sí, sí. Mucho más rápido. Mira, mira. Hostia, va rápido el tío. Sí que es verdad que voy a necesitar varios de estos, sobre todo por esa parte de ahí. Vale, tengo 6.000 pavos. No sé qué mejorar, la verdad. No sé si mejorar esto. Aquí está. Está todo lleno, tío. Está todo lleno de mercancía. Porque he comprado bastante mercancía y tal. Aquí ha hecho a 100 pavos más. Perfecto. No sé qué mejorar. Tengo 8.000 pavos. No sé si mejorar esto directamente, tío. Y tenerlo... No, faltarían dos. Imagino que esto será para poner dos más, ¿verdad? ¿Lo hacemos? No, voy a poner primero esto. Vamos a mejorar esto para tener más gasolina guardada. Guardada. Hostia, creía que iba a haber un tercero. Vale, ahora cabe más gasolina. ¿Cuánta? 300%. Bueno. 400 pavos más. Vale, perfecto. Voy a mejorar esto, tío. La estación. Que vengan todos los coches posibles, tío. Madre mía. Vale, pues tráeme... A ver. Esto también quiero ponerlo. Quiero ponerlo todo, tío. La verdad. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí. 1.000 pavos. Está bien. Estoy por poner esto, tío. ¿Cuántos serían? 1.800... Voy a hacerlo. Por ver dónde va. Eso dejármelo en... Sí, en la oficina. Esto tengo que poner más estanterías también, ¿eh? Ahora me acabo de dar cuenta ahora, tío. Voy a pedir una antes de que venga el otro. Así también me lo trae. Una estantería... Es que aquí no sé si caben estas, tío. Voy a añadir una de estas. Y ya vendrá con este carro, creo. Vale, tengo la voz un poco en la mierda, pero vale. Un poco hambriento. Bueno, creo que podéis sobrevivir hoy, ¿verdad? Vale. ¿Y vosotros os han desconectado esto? Acabais de llegar. Vale, no voy a ponerte eso por ver si se lo pone este. Panel solar, ¿dónde va? ¡Ah, que va aquí arriba! What the fuck? Bombas de gas. Esto hay que ponerlo y mejorarlo ya. Vale, ahora cogemos este. Ponemos... Coño, dinero insuficiente, ¿sabes? Vale, a saco, Paco. Si lo pones, era la hostia. ¿Qué pasa, tío? Ahora, joder. Vale. Podéis colocarlo aquí, crack. Ya te lo pongo yo. ¿Lo has visto? Qué fácil. Comamos de gasolina. Hostias. Hostias, cuidado. ¡Coño! ¡Qué sustaco me ha pegado, tío! Su puta madre. Vale, puedo tener dos empleados más. Esto es la hostia. Esto es la hostia. Ahora el problema es ¿qué dos empleados pillo? Igual debería pillar uno de aquí, aunque es mucha pasta. Ahora son 300 y pico. Hay que tener cuidado. ¿Y esto se puede aumentar? ¿Cuánto es de pasta? 5.400. Vale, necesito poner dos papeleras más. Ay, espérate, que también tengo que poner un segundo. Voy a ponerlo. O sea, es que no me fío. Voy a poner... Esto y esto. Bueno, da igual. Lo pillamos. Vale. ¿Como es de mercancía? Ahora se está poniéndolo ahí. Es que he comprado un montón de cosas antes, tío. Pero un montón. Igual deberíamos de tener otro de estos. Es que necesitamos incluso este... ¿What? Esta debemos de mejorarla también. Bueno, aunque no hace falta, la verdad. Cambioncito, dame... Para que... Están fumando, hijos de puta. Que estáis fumando los dos. Deja fumar. Tú, deja fumar. ¿Le iba a meter? Y esto hay que mejorar lo que eran 150 cada uno. Se puede mejorar más, pero no creo que haga falta teniendo la otra por ahí limpiando y tal. Hostia, cochazo, ¿no? Menudo cochazo, loco. También está esto por mejorar, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos mejorar? Esto estaba mejorado al tope. Vale, vale. Esto le falta una actualización. Vale, ¿y esto? Una actualización. O sea, 7000 pavos y actualizamos estos dos. Hay que hacer también las zonas recreativas, esto y la oficina también. Vale. 300%. A ver qué dice. Va diciendo la gente. La educación es un momento. No hay cajero automático. ¡Es verdad! El cajero, tío. Hay que añadirlo. No sé si con eso ganaríamos más pasta o qué, tío. 1500. Va. Lo pido. Hello, 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 hello. Hello, hello. Madre mía, tío. Vale, ya viene este por aquí. Madre mía, ¿eh? Cómo está creciendo esto. Esto es lo que mola de estos juegos, la verdad. Que empiezas con un trozo de mierda y al final lo empiezas todo ahí a saco, tío. Eso está muy chulo. Sí, me lo han dado todo. Vale. Bueno, cajero automático. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá? Ah, que no es para aquí. ¿Entonces no puedo ponerlo aquí? Lol. Aquí no puedo hacer nada. Vale, no entiendo esto, pero vale. Bueno, te voy a meter aquí cositas. Está pintando mucho. Eso no sé si es que hay uno que... ¿Dónde vas tú? ¿A cobrar o qué? Hostia, 1280 ahí. Cobra, cobra. Yo mientras voy cogiendo esto. Así me gusta. ¿Vas a colocarlo o lo vas a meter en el almacén, loco? Lo voy a dejar aquí. Vale. Bueno, voy a dejarlo ahí a que lo haga él, tío. Me da igual. Voy a ver cómo van estos. También hay que mejorar esto, tío. Este se acaba así un poco volando, ¿no? 100%. Lo he quitado. Voy a contratar otro de estos, tío. Va a ser que sí. Voy a contratar otro... No puedo. El constructor sí que es verdad que no lo tengo. ¿Vale? El constructor es el único que no tengo. Puede ser que además es el que va construyendo. Eso está guay, tío. Eso está muy guay. O sea, el constructor creo que lo que hace es construir objetos colocables, repara objetos dañados, mejor objetos de bajo nivel. O sea, este, si por ejemplo traigo una caja que sea otro de estos, él lo coge y lo pondría en el sitio. Creo que es así, ¿eh? Otros 1.400 pavos. Pues voy a contratar a dos. Voy a contratar al constructor o a otro... O despido a este y contrato a este que es más rápido. Igual que la cajera, tío. Yo creo que sí, ¿no? Voy a despedir a Ryan. Y a Daisy, cajero. Vale. Y así tengo para contratar a más peña, que es Ryan y Daisy. Vale. Ya os hago yo esto. Venga. Mientras llega la otra. ¿Otro? Ah, tengo que comprarle... Me lo habéis dicho. Tengo que comprarle la caseta al perro y al gato. Porque se quedan ahí dentro y creo que el perro hace que los cacos no vengan. Vamos a comprarlo. Y así ya lo tengo. Casa de perro y caseta de gato. Mil pavos. Uf, bueno. Ay, me gustaría comprar una cosa que vi... ¿Qué era esto, tío? Señal de estación. No sé qué va a hacer. En la oficina misma. Venga, va. ¿Ya ha llegado la otra? No. Fuck. Hey. Ok. Venga. Hostia, hola. No te había visto. Mira, mira cómo corre ahora. Vale, 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 vale. Son más rápidos. Perfecto. Aquí hay necesito... Necesito uno aquí, ¿eh? Sí o sí. Vale, la carga acaba de llegar. Perfecto. Mira, esto es la caseta de perro. ¿Dónde coño va? Ah, que va allí dentro. ¿Qué hace la computadora aquí? Ah, porque la ha puesto... Vale, ¿y el perro? Ah, el perro va aquí fuera, vale. Vale, ya tengo ahí la caseta para el perro. Sin hambre. ¡Hola! Vale, esto, ¿dónde coño va? Lo voy a poner ahí, que es por donde vienen todos, tío. Igual no es bueno poner eso, ¿eh? Oye, el fuego lo tengo subido de precio. Lo siento, pero es que... Necesito contactar al otro sí o sí, tío. No puede solo, tío. Ah, una farola. Coño, sí que hay que poner el farola, sí. Voy a poner una aquí, ya para que tengan luz, ya de aquí medio. A que me voy a esperar el día siguiente, yo creo, para que no me cobren todos y tal. ¡Hola, señor! Que no hay cocaína, leña, que ya no vendo. No me hace falta. ¡Vámonos a casa! Tengo que ir a visitar el club nocturno, ¿vale? Comprar un coche para verlo también, ¿vale? No sé si terminaré el juego en el siguiente capítulo. Tiene pinta, ¿eh? ¡Hola, mierda, seca! ¿Qué tal? La señora está así que viva. 84. Es que no hace falta ya darle nada. Yo no quiero más hijos ni nada. Vale, vamos al siguiente día. Vamos, ¿está abierto ya? Sí, está abierto. Vale, voy llamando a la gasolina. Ahora son mil pavos por... Joder. Por la gasolina, tío. Vale. ¿Cómo vas de hambre tú? Sin hambre aún. Vale, pues si no tenéis hambre, mejor. Vale. Vale, tengo a Alex, Daisy y Ryan en level tocho. Vale. Tengo que pillar otro bombardero. Joder, lo voy a... Bombardero, no me gusta como bombardero. Sí, a pillar otro Alex. Para que hayan dos de esto, tío. El limpiador no hace falta. ¡Otro de estos aquí! Cada vez me dan más, tío. Más botes. Adiós. ¿Qué hace aquí la señora muerta? Voy a... Voy a... Voy a... Voy a contratar ya a este tío. Otro Alex. Vale. Ahora, ahora. Me ha salido ahora, me ha salido ahora. Vale, eso es que está viniendo. Vale, quiero ver a los dos aquí trabajando a tope y allí también. Vale, y tengo 1500 pavos. Hemos mejorado... ¿Qué era esto? Sí, esto ya está a tope. Falta mejorar esto, aunque creo que vamos a mejorar... Vale, ya viene. Vamos a mejorar esto, eh. Cuando pueda. 1800. Vamos a mejorar esto. Intentar... Añadirle ya las cosas. Vale, dentro. Vale, muéveto al siguiente. Ahora necesito ver qué veis aquí, tío. Y cuando vea que estos van aquí, esto lo mejoraré y pondré todo eso, tío. Y ya está. Vale, llenándose. ¿Y esto se puede mejorar más? O sea, se pueden haber cuatro coches más, tío. Madre mía. Vale, vamos a ver si hay pasta y mejoramos eso ya. Sí que puedo. Vale, vamos a mejorar esto. Ahí va. Señor, ahí no está el váter. Señor. Ahora. ¿Qué has de aparecer? Vale, ¿me puedo meter dos váter más? Hostia, qué guay, tío, este sitio. Oh, sí que está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, perfecto, tío. Ahí estamos. ¿Este no lo has puesto? Ahora, vale, tío. Vale, con dos vamos bien. ¿La que suena cómo va aquí? Porque tiene que estar volando. Joder. ¿Qué pasa ahí con el pitido y tanta mierda? No me digas que sois idiotas. Dios, sabéis. Deja pasar, hombre. Eh, acaba de saltar. ¿Qué pasa? Móvete, coño. Tira para donde fueras. Ah, este está igual esperando allí, vale. Vale, vi seiscientos. Vale, vamos a comprar lo que tenemos que comprar en la estación. Necesitamos. Ah, baño, coño. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a pillar dos de estos. Dos de papel higiénico. Aquí hay varios rollos. Voy a comprar dos. Las tallas de papel me dan igual. Dispensar de house, tíos. Es que... Y signo femenino y masculino. Piso mojado. Voy a comprar uno. Son mil quinientos pavos. Lo puedo pillar. Vamos a poner en el depósito que está más cerca. Y listo, tío. Hay una cosa que he visto antes. Bueno, eh... Aquí pone 95% durabilidad. Este no, no sé por qué, pero este sí. No tiene sentido, pero vale. Así que, a ver... Baño, vamos. ¡Ja! Así no me hace falta entrar ahí. Coño, que se abran las puertas solas, tío. Vale. Ahí va. Eso que los limpien ellos. Ya te apañarás tú. No sé para qué es, pero vale. Voy a poner uno y uno por ahora. Pues son bastantes, tío. Y... Dispensador de papel y... Hostia, que he necesitado un huevo. He cogido solo dos. Bueno. Ahí estamos. Vas a coger papel higiénico y lo vas a poner, ¿no? Vale, perfecto. Y esto es mujeres. Que creo que se lo van a pasar por el forro. Y hombres. Vale, y este va a guardar eso que... Ah, no. Voy a bajarlo. Bien, se me ha roto la escoba. Eso es lo que quería para coger esta ya que lleva aquí tiempo, ¿sabes? ¿Vas a correr para coger otro... ¿En serio? ¿Otros mil pavos? Me parece correcto, ¿eh? Que quiero... Voy a mejorar el baño a saco. Por eso, este se puede mejorar, ¿verdad? 300 pavos. ¿Y en qué mejora? ¿Quién puede utilizar? Pues aquí son los hombres. Ahí va. Hombre. 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 Mujer. 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 Ala, arreglado. Mira, ¿sabes qué? A tomar por culo. A tomar por culo. Estos son 2400 para tenerlo a tope. Vale. A tomar por culo. A tomar... Hola, señor. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Gracias. Se lo convierto así y ahí mejor mierda. Y eso también. Voy. Vaya. ¿Cómo que tiene insuficiente? ¡Ah! Hay que poner papeleras también. Esto ha crecido a saco, tío. ¿Qué está pasando? Ah, que está lleno. Loco. La de mierda que están dejando ahora. Joder. ¿Qué está pasando? ¿Vas a cobrar otros mil pavos? Me parece perfecto, tío. Vamos a pillar... Papeleras. Vamos a pillar papeleras, tío. ¿De coño están las papeleras? Que no las veo ahora, tío. Aquí. Esto no estaba a la derecha. ¿Han puesto algo nuevo? Voy a comprar cuatro. Voy a pillar dos de estas para ver dónde van. Pequeño cartel, banco. Mesa de picnic, chaval. Si irán a comer ahí, alfombra roja. ¿Qué dices? ¿Pero y todo esto dónde va? Banda de freno. Voy a pillar una para saber qué vamos a ir colocando. Voy a poner dos aquí. Y lo voy a mejorar ya. ¿Vale? No sé si eso tiene alguna usabilidad o es solo decoración. Imagina que decoración. Vale. Y esto pues lo vamos a poner ahí. Vamos a empezar desde allá. ¿Y los coches cómo pasan por aquí? Quiero decir, si pongo eso... ¿No vamos a pasar por encima? Mira, 2400 y mejoramos los baños ya a tope. Hasta le falta... Vamos a hacer este. Vale, perfecto. Joder, loco. Hola, chaval. Que faltarían tres más. Vale, que a veces hay más peña, ¿eh? Madre mía. Estoy por despedir al limpiador y comprar la otra, tío. Vale, voy a comer más pasta, vale. Eso es bastante malo. La vida no es tan fría. Solo quería secarme las manos. Por cierto, debería comprar otro de esto, tío. Y ponerlo allí. A ver, estación... También he visto la caja de la... Esto no sé lo que es el ciudadano de caja. Este se puede mejorar. Y aquí hay que mejorarlo todo aún. Vale. Tío, la policía yo ya no sé ni para qué viene, ¿sabes? Eh... 58 de 100, bueno. Que no veo, loco. Déjame en paz. Vale. Paparaba, paparaba, paparaba. Te pongo aquí esto, venga. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú no eres la micajera? Nada, tío. ¿Sabes qué? Vamos a contratar al otro. Vamos a contratar a... ¡Quita, coño! Que no veo. Constructor. Es que el constructor... Vamos a contratar a otro al mecenista. La tomaba por saco. Para que vaya todo un poquito más rápido. Y lo que voy a hacer va a ser irme y dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Que no tengo más tiempo para grabar. Ya he visto que a partir de ahora está yendo todo un poquito más rápido. Pero bastante más rápido. Ha habido un momento en que hemos empezado a ir súper rápido. Vale, en el próximo vídeo igual ya lo vamos a tener todo, ¿vale? Y iré también al club nocturno a verlo. Intentaré comprar también un coche y a ver si podemos o qué. Y nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen icazo. Comentar qué os parece. Poner consejos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!